¿Cómo le va? Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a 20 Noticias en 30 Minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para toda la ciudad de Ceres, ya en miras al fin de semana con este cambio de clima, vamos a estar hablando de eso también. Me presento, mi nombre es Silvana Bessi, saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire, hay mucho por comentar en este programa en el último de la semana, así que vamos a estar por supuesto desandando las noticias. Como siempre lo decimos, el deporte es protagonista aquí en Canal 20, así que ya le damos lugar a Adrián Gustavo Tabela con la información deportiva, con todo lo que se viene este próximo fin de semana. Estamos con pose, estamos del mismo color, así que gracias a Nilda de Collage Multimarcas que nos asiste con la vestimenta y hoy nos vistió a los dos del mismo color. Así que saludamos a Adrián Gustavo Tabela y le damos la bienvenida. Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este viernes cerrando nosotros una nueva semana y despertando la expectativa de los próximos días teniendo en cuenta que ya desde esta noche comenzará a jugarse la fecha 6 del fútbol de la Liga Regional Cerecina, torneo clausura, tres encuentros, central contra Libertad de Villa Trinidad, los dos San Lorenzo, el rojinegro recibiendo el de Ambrosetti y en bandera, unión es juventud frente al Atlético de Tostado. El resto va el domingo donde entre esos dos juegos aparece la presentación de Atlético de Ceres Unión un poquito más temprano, teniendo en cuenta el clásico Boca River que va a jugarse a la hora de 17, el rojo estará recibiendo al puntero, nada más y nada menos Atlético de Selva, el otro partido será Unión Deportivo de Rufón y Unión San Guillermo que irá a las 7 de la tarde, hablamos de la máxima categoría. Vamos a repasar el básquetbol porque sigue central preparándose para la Liga Argentina, de a poquito cerrando su primera semana de trabajo, de pretemporada. 16 de septiembre, próximo viernes, primer partido amistoso en bandera frente a Kimsa de Santiago del Estero, nada más y nada menos digo bien que un equipo que juega en la máxima división del básquetbol de la República Argentina. Copa Santa Fe, el rojo estará jugando el próximo domingo en su estadio hora 20 frente al Atlético de Tostado. En un ratito toda esta cartelera y también un párrafo aparte para lo que dejó el Tribunal de Disciplina. Ayer salió el informe, el boletín, después de evaluar diferentes situaciones. El hecho puntual tuvo que ver con el encuentro que jugaron el domingo acá en el Estadio Maero Central frente a Ferro 2 de San Cristóbal. Atención con las sanciones que por ahora en lo disciplinario son provisorias, que significa que habrá como mínimo tres fechas para cada uno. Y por supuesto en lo deportivo el encuentro quedó a favor del equipo agro y negro, pero con un detalle que en un ratito nosotros estaremos repasando. El viernes, como es habitual, la antesala, la cartelera de todo lo que va a acontecer y por supuesto con Canal 20, seres, cámaras y micrófonos en exclusiva como protagonistas. ¡Gracias! Y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de seres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto aquí, Jessica, con las principales informaciones. A Rufo, un joven murió electrocutado en zona rural. Personal policial se encuentra realizando tareas de investigación a raíz de haber tomado conocimiento de que en un campo de jurisdicción a Rufo, una persona habría tocado un cableado de energía eléctrica recibiendo una descarga. Un médico de Villa Trinidad que se llegó al lugar determinó la muerte de un joven de 19 años. Se procedió a dar conocimiento a la fiscal de turno. El senador Felipe Miklik participó de la presentación de la XXIII Expo Feria San Guillermo. El senador Felipe Miklik, invitado por la Comisión Directiva del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo y el Comité Ejecutivo Organizador, se sumó al lanzamiento oficial de la edición número 13 de la Expo Feria que se realizará el próximo 14, 15 y 16 de octubre. La EPE aún no tiene los datos para facturar, pero afirman que el 90% de los usuarios residenciales no tendrán aumentos. Desde la EPE esperan información de Nación para acceder a la lista de usuarios registrados en la segmentación tarifaria y realizar las facturas de septiembre. Sin embargo, afirman que casi el 90% de los usuarios residenciales no tendrán aumentos. MES DE COMEDIAS MES DE COMEDIAS MES DE COMEDIAS Esta noche, en Cine del Bueno, para cerrar el mes de especiales de comedia, mi pobre Angelito, un encantador niño de 8 años, desafía a un torpe par de ladrones cuando accidentalmente sus padres lo olvidan en casa. A la medianoche, Cine del Bueno, MES DE COMEDIAS Acabo de firmar el convenio con la Nación para el financiamiento del acueducto San Javier, San Cristóbal, Ceres y Tostado. Un monto de 23.500 millones. Abastecerá de agua potable a 19 localidades de los departamentos San Javier, San Justo, San Cristóbal y 9 de Julio. Santa Fe Provincia En el día de ayer, a las 20 horas, se citó a través de redes sociales a la comunidad en general, profesionales, padres de chicos con discapacidad, se dio cita también a las autoridades para reclamar la falta de pagos en materia de discapacidad. Justamente, las prestaciones en la provincia de Santa Fe se siguen dando, no se ha cobrado todavía el último mes. De todas maneras, no se cortaron las prestaciones porque los chicos necesitan seguir con los tratamientos, necesitan seguir con la atención de los profesionales. Hay provincias en las que se cortó justamente el pago y se cortaron las prestaciones. Esto todavía no pasó en la provincia de Santa Fe y esto era lo que explicaba la profesional Marisa Huala, haciendo referencia a que los chicos necesitan continuar con sus terapias y hay una necesidad inminente de que los pagos se efectúen, que los pagos lleguen. Esto era lo que explicaba con respecto a la posición que tienen los profesionales con respecto a este tema tan importante. Sí, la verdad que uno se desayunó como profesionales que entre el 15 y el 20 realmente nos depositaban los honorarios con mucha suerte de tres o cuatro meses de retraso, que es lo que uno ya sabe que se paga. Pero de golpe nos empezamos a comunicar y no se había enviado el dinero a ninguna prestación, a ningún profesional de ninguna parte del país. Entonces cuando empezamos a generar toda la información esta, nos encontramos con la posibilidad de que está en borrador este DNU, donde realmente hay un cambio abismal, todavía no tuvimos respuesta, y donde no realmente está afectado nuestro derecho como profesionales, sino que van hacia los derechos con las personas con discapacidad y a las familias, por supuesto, donde sería todo un cambio en el circuito de la movida del ingreso del dinero, digamos, el afiliado paga una obra social o una prepaga, y en teoría tenemos como un aspecto físico donde ir a reclamar, pero ahora pasaría a ser toda información online, del Tesoro Nacional serían pagos los honorarios y los profesionales, y no habría una persona física donde reclamar. Lo cual significa un problema desde cualquier lugar. Desde cualquier lugar, y esto lo que genera es mucha angustia. Nosotros que en vez de estar pensando y abocados a nuestro rol, que es el trabajo terapéutico con los niños, tenemos estos dolores de estómago, este malestar, esta angustia, esta incertidumbre, y tenemos que ponernos al hombro la lucha y también para informar a los papás, porque a veces no se sabe todo esto. Mientras nos distraen con otras cosas, esto sucede, y todavía no tenemos respuesta. O sea, no sabemos cómo esto se va a seguir, si se va a depositar. A todo esto nosotros estuvimos llamando a las obras sociales, las obras sociales nos dicen que llegó un aviso, que a partir del 15 de septiembre estarían abonando, y que esperemos, porque sabemos en el país en que estamos. O sea, estas son las... Esa es la excusa. Esa es la excusa y es la incoherencia, donde yo les pregunto si ellos estarían en el lugar de un familiar y no se le aprueban las terapias, como ocurre en caso de que nosotros empezamos a trabajar en febrero porque queremos, y a veces en abril recién autorizan la prestación. Algunas pagan desde el momento cero de que nosotros empezamos a trabajar y otras desde el momento que se aprobó. Nosotros todo el resto no se abona. ¿Qué harían ellos? Los empleados, la gente que toma las decisiones, quienes tienen las obligaciones de emitir los pagos, ¿qué harían? Si les toca un familiar o directamente a ellos que tienen que esperar la prestación, o bien que le digan, tu sueldo va a estar dentro de tres o cuatro meses. Marisa, ¿cómo se separa la profesión de la vocación? Porque sabemos que ustedes crean un lazo muy particular con cada uno de sus pacientes y de repente el retroceso que puede significar para ellos es que corten sus terapias. Sí, es un momento muy angustiante, genera muchas rispideces, porque a veces los papás no lo comprenden, creen que estamos peleando nada más que por nuestros honorarios, que es un derecho. Es lícito. Es lícito que lo peleemos, pero también no solamente por esto. A veces no se está dimensionando lo que puede llegar a suceder. O sea, el año que viene puede suceder que no haya más este servicio de prestación de discapacidad, puede ser que se recorten un montón de prestaciones, y en realidad no se tenga en cuenta lo que está el médico solicitando como tratamiento. Y ellos consideren que necesita una sesión de una cosa o de la otra, a lo mejor no va a haber inclusión, no sabemos lo que va a pasar. Entonces es importante que los papás estén informados, porque cuando uno esté informado puede solicitar y exigir los derechos. Así que hay niños que dependen de su vida, hay niños que tienen dificultades en el desarrollo, y pueden, aquel niño que por ejemplo está en estimulación temprana y no es atendido tempranamente, su desarrollo se desvía y puede tener dificultades en cualquier área de ellas. Entonces, como aquel también que, niño que tiene problemas motores, van, digamos, retrocediendo en estas funciones en cuanto a la elasticidad de los movimientos y demás. Así que, si está la prestación para ser dada, ¿por qué hay que sacarla? ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que cuando son niños chiquitos, empiezan con muchas terapias, porque es un periodo crítico del niño que necesita que tengan muchas terapias para que su desarrollo y utilizar esa ventana crítica se pueda potenciar lo máximo posible. Pero mediante evaluaciones de objetivos y demás, estas terapias se van disminuyendo con el tiempo y el chico va pudiendo generalizar lo que se trabajó. De manera individual, de manera grupal, en contexto, en salidas. Entonces, es todo con responsabilidad. Hoy en día, a nosotros nos costó mucho, en equipo, todos los profesionales de seres, tomar decisiones. Hay en lugares del país que ya se cortaron las prestaciones. A nosotros nos costó mucho bajar el 50%. Pero bueno, no sé cómo vamos a seguir. No tenemos respuesta de nadie, ni de las obras sociales. Los padres llaman, nosotros llamamos. El gobierno no está emitiendo ningún comunicado. Así que es mucha angustia lo que estamos viviendo. Es importante destacar que durante el gobierno de Omar Perotti se van a inaugurar cerca de 2.000 nuevas plazas para el servicio penitenciario, un hecho inédito, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos y que va a tratar de paliar la situación de sobrepoblación en las unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe. Después de lo sucedido el domingo, con la fecha número 5 del fútbol de la Liga Regional Cerecina, lo deportivo y lo disciplinario comenzaron a ser realmente puntos a resolver. Especialmente este último, expectativa grande y certidumbre, se generó después de los acontecimientos en el estadio Adolfo Carlos Maero, con el partido inclusive suspendido, cuando faltaban todavía 5 minutos más lo que pudiese haber agregado el árbitro, Miguel González. Bueno, ayer el Tribunal de Penas dejó decisiones en lo disciplinario y en lo deportivo. Decíamos recientemente, mientras vemos imágenes de ese final triste, lo decía Mario Chialo, el entrenador, más allá de la victoria, nos hubiese gustado terminar de otra manera para evaluar al equipo en ese sentido. El Tribunal de Penas determinó en lo deportivo primero algo que nosotros anticipamos. Había tres posibilidades, que el partido quede 2 a 1, siempre dentro de la resolución a favor del equipo, del club central. El partido no se iba a seguir jugando, lógicamente, porque incluso Ferrodó tampoco iba a completar la cantidad de partidos para reanudar un hipotético juego, porque eran muchos los informados. Debe haber como mínimo 7 jugadores dentro del campo de juego, desde lo reglamentario, para que el partido se pueda disputar. Pero sí, en lo deportivo, pudiese haber sido 2 a 1 nomás el resultado a favor del central, que se le quitara un gol a Ferrodó de San Cristóbal, y que incluso el tribunal le pudiese haber quitado 3 puntos al equipo de la cabecera departamental. Bueno, fue el punto 2, finalmente. El central lo ganó al partido. Ahora, oficialmente, el equipo aurinero tiene 7 puntos en la tabla de posiciones. Pero Ferrodó no tiene el gol, o no se lo convalidaron. El tanto de Franco y Zaguirre, que empataba transitoriamente el juego cuando arrancaba la etapa complementaria, no tiene validez. Esto es importante, cuidado, porque además de los 3 puntos, central tiene un golcito más de diferencia a favor. Un ítem, un punto, un espacio que puede decidir una clasificación, inclusive meterlo séptimo, octavo, noveno a un equipo. Recordamos que son 8 los que clasifican. Te puede dejar afuera, te puede dejar adentro. Te puede hacer subir un escaloncito más, o incluso te puede dar el 1 en la ronda regular. Central finalmente ganó el partido 2 a 0, esto es lo deportivo. En lo disciplinario, suspensiones provisorias. ¿Qué significa esto? Que como mínimo cada uno de los que han sido informados por el Tribunal de Penas recibirán 3 o más fechas de suspensión. El entrenador, Sergio Bodoira. Desde el campo de juego, el número 10, Pablo Arce. Estoy haciendo referencia a todos integrantes del plantel de Ferro 2 de San Cristóbal. Axel Taborda, el número 4, para aquel que fue a la calza, tengo un recuerdo, tengo una imagen que puede asociar a esto respecto a lo que puede ocurrir. Diego Varela, número 13, que reemplazó a Charra, lesionado, seguramente con desgarro, o trabaja para Bodoira, además de la sanción disciplinaria. Diego Varela, que ingresó, el ex Unión Deportiva Rufo, también suspendido provisoriamente. Lo mismo que Franco Izaguirre, el hombre que le cambió la cara en el segundo tiempo, el mediocapista central que incluso había empatado el partido en un momento, 1 a 1. Tomás Taleb, número 16, que ingresó a la etapa complementaria, también suspendido provisoriamente. Y aparece una sorpresa en la dirigencia de Central. Más allá que haya habido algún análisis previo, algún comentario, alguien dijo, ojo, que el asistente llamó al árbitro en un momento del partido para informar algo distinto a los incidentes, porque el asistente que lo llamó fue Villarroel, que estaba del otro lado, y tiene que ver con esto. Mauro Bodoira, que aparentemente hizo gestos obscenos hacia la tribuna del equipo sarestovalense, también suspendido provisoriamente. Dolor de cabeza grande para el entrenador. Lo escucharon ustedes el día lunes, lo charlamos después del partido, además de hablar de lo deportivo, además de lamentar el final, dijo rápidamente nosotros debimos salir de ese tumulto. Él sacó a los jugadores, pero claro, Bodoira estaba del otro lado, es el arquero. Y aparentemente estos gestos han sido vistos, y el tribunal tomó medidas en ese sentido, porque el árbitro Miguel González lo informó. Además, hubo un informe policial, recuerdan, lo comentamos creo que el martes, cuando comenzaron a aparecer las imágenes y algunos videos, las agresiones y por supuesto los hematomas que tenía Walter Basualdo, el asistente, que también fue parte de la gresca, porque hay imágenes que dicen que pegó con su banderín, a uno de los jugadores, creo que fue a Franco Izaguirre, que termina también siendo informado. Todo esto provisorio, pero ya hay sanciones de arranque nomás. Insisto, Central lo podrá contar con Mauro Bodoira esta noche, y por una fecha más como mínimo, o dos, el tribunal va a expedirse oficialmente en cuanto a la cantidad de fechas la semana que viene. En el medio hay solicitud de imágenes, Canal 20 también fue llamado para que aporte lo que ocurrió en el desarrollo del juego, pero especialmente en la parte final. Veremos, por ahora, provisorias las sanciones, esto significa que estarán parados momentáneamente estos jugadores, que se cumplen las fechas, se cumplen si el equipo juega, digo esto porque Ferro 2 el próximo domingo tendrá fecha libre, no cumple recién a partir de la fecha 7, 8 y 9. Recién tendrían posibilidades, en caso que le den 3 jornadas de suspensión, de reaparecer en la 10 y la 11, cuando se esté cerrando la ronda regular. Y de hecho, reitero, esta noche Mauro Bodoira no será parte del equipo de Mario Chialoa, que estaremos repasando en un ratito, Central recibe a Libertad de Villa Trinidad. Tielo deportivo, una vez más subrayamos, lo ganó Central al partido como lo contamos y lo anticipamos, pero con ese detalle, 2 a 0, no 2 a 1, un ítem que, insisto, lo puede favorecer. Veremos cómo termina la tabla de posiciones en cuanto a puntos, a la hora de clasificar en la ronda regular. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Minuto de noticias. El ataque a Cristina. La justicia puso bajo la lupa el accionar de la llamada banda de los copitos en los días previos. No son ningunos marginales. Taylade dijo que el grupo de Zavag Montiel tiene vínculos con sectores de inteligencia. Gira en busca de inversiones. Con Vaca Muerta como eje, masa se reúne en Estados Unidos con empresarios petroleros. Doble crimen. Secuestraron una pistola en un departamento alquilado por el presunto parricida de Vicente López. Diez días de luto. Se pusieron en marcha en Gran Bretaña los protocolos de homenaje para recordar a Isabel II. Colgados VIP detectaron 41 conexiones clandestinas a la red eléctrica en un barrio cerrado de Berazategui. Dolor en el rock argentino. A los 62 años falleció Horacio Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Agenda de actividades de este próximo fin de semana. Última presentación de las muestras de Ana Frank. Sociedad de Unión Israelita, 20 horas. Presentación del libro de Jorge Nasser en la sociedad italiana a las 20 y 30 horas. Ecoferia y Ecocanje, sábado 10 de septiembre. Paseo de emprendedores a las 9 de la mañana. Encuentro Nacional de Aeromodelismo, sábado 10 y domingo 11 de septiembre. En el Aeroclub a partir de las 12 horas. Ceres Rock, segunda edición. Sábado 10 de septiembre. Sociedad Española, a las 20 horas. Torneo de bochas femenino. Domingo 11 de septiembre. Club 25 de mayo. Desde las 9 de la mañana. Feria de emprendedores. Domingo 11 de septiembre. Paseo de emprendedores. De 15.30 a 20 horas. Quiero compartir con todos ustedes nuestra enorme alegría de haber podido recibir hoy la Retropala. Esta herramienta que hemos adquirido con el Fondo de Obras Menores, pero también con recursos propios. 15.300.000 pesos van a ser puestos al servicio de toda la comunidad con esta máquina que es muy versátil, que no solo viene a trabajar en la mejora de los servicios, sino también a optimizar dichos servicios. sigamos trabajando juntos para hacer entre todos una ciudad cada día más linda y mejor. Geraldina Ause es la mamá de Francisco, ha recibido una operación, tiene un problema con sus piernas, necesita un andador y ella habla sobre la necesidad de que la asistencia siga llegando porque si no es un monto que es imposible cubrirlo del propio bolsillo. Y es por eso que teniendo en cuenta que los pagos todavía no se están efectivizando del último mes, esto tiene que ver con el recorte a discapacidad, el reclamo de una mamá que está consternada por lo que le está ocurriendo con Francisco. Así que Jessica Mancilla junto a Facundo Gorocito han estado haciendo esta producción anoche y esto era lo que decía la mamá. Sí, la verdad que sí, Jessy, nosotros ahora estamos en el mejor momento porque Fran fue operada de su piernita, estaba ya para caminar, está con sus rehabilitaciones, con el kinesiólogo, la terapista ocupacional, el fonodiólogo y ahora que nos pongan esta traba es imaginante, desesperante como madre porque ¿qué hago? ¿qué hago sin las terapias? Que no sé qué pretenden que lo tengamos encerrado. es una cosa desesperante. Justo en este momento que a Fran le tramitamos para que le llegue el andador, está todo demorado y no, no, es una cosa que no, no, es bronca, impotencia y no saber para dónde disparar porque solamente le pedimos que no al ajuste porque necesitamos sí o sí para la calidad de vida de él las terapias. ¿Qué significaría en la vida de Francisco que de repente se quede sin sus terapias? ¿Sería posible para vos costear todas las terapias que él necesita? No, imagínate, Jessy, lo que sería. Él estaba con el quinesiólogo tres veces a la semana, fonodióloga dos veces, terapista ocupacional dos veces, psicomotricista dos veces a la semana. imagínate lo que sería costear todo eso, no, es un dinero no, 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 insuficiente y no es nada en caso de medicamentos, en caso, no, no, es una cosa que te da mucha bronca, mucha bronca porque no, no, tantos problemas que hay que están tratando de resolver por otro lado y esto que son los derechos de los niños, derechos de los niños con discapacidad y que no se los tengas en cuenta así, me parece que no. Me parece que la calidad de vida de Francisco está a un paso de poder caminar solito, de poder volverse más independiente, sería un retroceso del que no habría vuelta atrás quizás. Y sí, porque imagínate que yo me baso a lo que me dicen los profesionales que vaya haciendo en casa y después que de repente yo me quedé con la nada y hacerle lo que yo aprendí hasta el momento es como que Fran retroceda y es, no puede sacarlo de esa silla de rueda que en esto estamos logrando de que se levante, de que se pare y pueda caminar y andar. Así que imagínate esa ilusión, no. Y lo notamos desde lo que él puede expresar, la felicidad que siente en cada logro, ¿no? Sí, sí, no sabes. Él se hace, él no habla, pero se hace entender a través de la mirada, te señala, te dice que sí, que no con la cabeza, bueno, lo que está, hables, celulares, todo eso lo maneja muy bien. Así que imagínate, si yo me quedo sin las terapitas, sin las ayudas de ellos, yo no sé qué hago, me desespero y no sé qué hago porque no, más que de mi conocimiento que tengo con ellos, yo no, más no podría. Ojalá podamos ser escuchados. Ay, ojalá que sí y le decimos no al ajuste y bueno, que todas esas personas que la gente, la sociedad, que tengan familiares, conocidos, vecinos, amigos, que tengan en condiciones de discapacidad, que los apoyen, que los apoyen porque en este momento los necesitamos más que nunca. Los Juegos Santafecinos ya están en marcha. Acaba de finalizar la etapa local, llega el turno de la etapa departamental donde los equipos disputarán las finales representando con gran orgullo a su escuela, su club, su localidad, su departamento. En septiembre llegará la etapa de finales provinciales donde se definirán los equipos que defenderán los colores provinciales en los históricos Juegos Evita para continuar poniendo el sello de Santa Fe Provincia Deportiva y semillero del deporte argentino. Santa Fe, Provincia Deportiva. Maratón del día domingo. Estamos en el mes de las comedias, así que las cinco películas de la semana. Desde el mediodía por Canal 20 tenemos el adelanto entonces para compartir. Este domingo maratón desde el mediodía mes de comedias dos pícaros sinvergüenzas la pistola desnuda los enredos de Wanda los tres fugitivos y mi pobre angelito cinco películas al hilo desde el mediodía maratón mes de comedias por Canal 20 Ceres el canal abierto y gratuito para todos. Vivimos en el barrio más aburrido de los Estados Unidos de América donde nada Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego número 9.316 todos los sorteos 15 y 6 loto brinco tómbola express los horarios de Agencia Lo Fiego de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45 Agencia Oficial Lo Fiego de Facundo Lo Fiego en Hipólito Vieites 136 Después de haber repasado el tribunal de penas después de haber contado lo que momentáneamente está decidiendo la máxima autoridad a la hora de disciplinar esto un campeonato bastante golpeado un campeonato bastante a los empujones a los saltos con un montón de inconvenientes desde lo arbitral desde la conducción desde lo disciplinario los jugadores los entrenadores bastante acelerado todo en ese sentido lamentablemente Vamos a hablar de la cartelera deportiva el fin de semana que arranca esta noche con la fecha 6 del fútbol de la Liga Regional Cerecina tres partidos se van a jugar por este capítulo que ya marca el arranque de la segunda mitad de esta ronda regular central ante Libertad de Villa Trinidad va a jugarse en el estadio Adolfo Carlos Maero este encuentro este encuentro se adelanta para el viernes teniendo en cuenta que la comisaría segunda de Ceres se niega a prestar servicios de manera simultánea Atlético Ceres el próximo fin de semana será local también motivo por el cual como al rojo le corresponde por Fisture ellos lo harán a la hora que corresponde en realidad un ratito más temprano por el clásico Boca River que en un ratito lo estaremos explicando 20-15-22-15 esta noche central frente a Libertad de Villa Trinidad 20 y 22 horas un ratito más temprano en bandera Unión de Juventud frente al Atlético Tostado y en el norte también van a jugar San Lorenzo de Tostado frente a su homónimo el de Ambrosetti el domingo Atlético Ceres 13-30-15-30 reserva primera y más tarde a las 17 en reserva 19 en primera división van a jugar Unión Deportiva Rufo frente a Unión San Guillermo fecha libre para Ferro 2 de San Cristóbal Atlético Selva llega con 11 puntos el líder visita al Rojo en el barrio Belgrano Escolta es Libertad de Villa Trinidad con 9 aparecen con 8 Unión San Guillermo San Lorenzo Ambrosetti Unión Deportiva Rufo que viene de tener fecha libre el último fin de semana 7 puntos para Central ahora sí oficialmente por este fallo del tribunal que le dio el partido ganado 2-0 el último domingo en los que están en la parte alta y que quieren afirmarse dentro de la liguilla El próximo domingo se juega la Copa Santa Fe el próximo domingo se va a disputar la fecha 8 en realidad se va a cerrar este capítulo con la presentación de Atlético Ceresante Atlético Tostado El Rojo querrá seguir haciéndose fuerte de local para intentar afirmarse dentro de los clasificados necesita igualmente un triunfo fuera de su casa sigue doliendo mucho aquella derrota en San Justo frente a Colón el equipo más débil fue en el comienzo justamente de este certamen provincial no obstante el equipo de Meretti necesita seguir ganando para firmarse mínimamente entre el cuarto y el quinto puesto para tener chances en el repechaje Copa de la Provincia o Copa Santa Fe como se denomina políticas deportivas que se desprenden de la Secretaría de Deportes del gobierno que conduce el contador Omar Perotti domingo 20 horas en el barrio Belgrano la cita para un torneo que lo tiene arriba a Atlético Rafaela con un partido más respecto a Platense por venir que el próximo domingo estará completando quedó pendiente este partido de la fecha número 7 los de Reconquista van a jugar frente a Colón de San Justo Atlético Tostado está en la tercera ubicación por ahora este mano a mano con el rojo será importante lástima la diferencia de gol que puede llegar a ser algo que defina el lugar porque Atlético Tostado había ganado por amplio margen en la Villa Recreativa buscará el rojo primero ganar el primer objetivo no hay ninguna duda de eso y después tratar de hacerlo por la diferencia más extensa que pueda obtener o conseguir en esos 40 minutos gran cartelera deportiva como es habitual la antesala aquí en Canal 20 Noticias cámaras y micrófonos que van a ser testigos de cada uno de estos acontecimientos deportivos trascendentes el gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales estas obras por su cantidad y magnitud tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias el comercio nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias con nuestros puertos con los mercados y con el mundo obras y acciones que transforman gobierno de la provincia de Santa Fe de Santa Fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito de cada uno puede hacer una gran obra. Colecta Nacional Más por Menos. Aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Domingo 11 de septiembre. Colaborá en parroquias, capillas y colegios. Cambio de clima. ¿Cómo se viene el fin de semana? ¿Cómo será este mes de septiembre? ¿Y qué nos espera de aquí hasta fin de año en materia del clima? ¿Es cierto que vamos a tener lluvias por debajo de lo normal para esta época del año? ¿Continúa la niña? ¿Qué va a pasar con las temperaturas en estos próximos meses? Estuvimos charlando con Paola Pacheta de la Estación Meteorológica, quien nos adelanta qué pasa con el clima para los próximos tiempos. Bueno, lo que es hoy viernes, vamos a estar con temperaturas máximas de 22 grados y temperaturas mínimas de 7. Va a haber una novosidad variable. Lo que va a estar con intensidad es el viento, que va a estar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Lo que es mañana, sábado, vamos a tener temperaturas máximas de 23 grados, con temperaturas mínimas de 6, el viento ya va a perder intensidad, vamos a tener de 7 a 12 kilómetros por hora, con nubosidad variable. Y lo que es el día domingo, vamos a tener temperaturas máximas de 24 grados, con mínimas de 10, también sin probabilidad de precipitaciones, con nubosidad variable, y el viento va a rondar entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Aprovechamos la oportunidad, hablamos de vientos, que nos expliques un poquito qué es lo que está pasando en estos días, ¿por qué se están dando estos vientos? Bueno, lo que está sucediendo es que, si hablamos meteorológicamente, decimos que para la meteorología el primero de septiembre inicia la primavera. Entonces, con este cambio, con esta adaptación de la atmósfera, en cuanto a la entrada de los vientos del sector norte, estos vientos vienen con temperaturas más cálidas y más húmedas, entonces, al chocarse con nuestra atmósfera, que está con el invierno, todavía con temperaturas frías, lo que produce es que este choque de masas creen nubes convectivas. Entonces, por ahí se pueden llegar a desarrollar tormentas, que por ahí es el evento tan esperado, que es la tormenta de Santa Rosa, que supuestamente hablamos de un mito, que si damos la explicación meteorológica, es por esta razón que dentro de los 10 días antes o 10 días después del 30 de agosto se estén produciendo estas tormentas. El tiempo ya está terminando, parece que por lo menos esa tormenta va a ser simplemente viento. Exactamente, ya estamos pasando, ya casi llegando al 10, así que al límite de esta fecha, que también se da también por una parte de la creencia del que cree en la leyenda de la Santa Rosa, que para algunos entre 2 o 3 días rondando el 30 de agosto, y para otros entre 10 días antes o 10 días después del 30 de agosto. Así que ya estaríamos cruzando ese límite. Vamos a hablar de otro fenómeno que es un poco más triste para nosotros, tenemos que decir lo que es el fenómeno de la niña, un nuevo año. Exactamente, el fenómeno de la niña ya nos tiene como tercer año consecutivo visitándonos, por así decirlo, y bueno, lo que se espera que para esta llegada de lo que es el verano pierda intensidad, o sea que se van a producir un poco más de precipitaciones a los que veníamos en estos dos años anteriores. Justamente hablábamos de la primavera también, una nueva estación, las plantas necesitan del agua, ¿podemos esperar el agua en algún momento? Y según el pronóstico trismestral que da el Servicio Meteorológico Nacional, va a haber un poco más de precipitaciones, pero estamos todavía con el fenómeno este de la niña, todavía no perdió intensidad como para esperar más precipitaciones que las de años anteriores. ¿Y en cuanto a las temperaturas? Lo que dice el Servicio Meteorológico en cuanto a las temperaturas es que va a ser de lo normal a un poco mayor y en precipitaciones también va a ser normal a inferior. Así que bueno, a esperar a ver qué pasa entonces. A esperar, a esperar qué dice el pronóstico. Bien, mientras tanto decirle a la gente que vamos a tener un lindo fin de semana. Por lo menos vamos a tener un fin de semana con bastante amplitud térmica, eso quiere decir que por la mañana vamos a tener que estar abrigados, salir abrigados hoy por la noche, pero en lo que es la siesta tarde vamos a estar con unas temperaturas agradables en las que vamos a estar más cómodos. Te esperamos en el desfile por los 30 años del Cuerpo de Bastoneras del Liceo Municipal. Sábado 17 de septiembre, desde las 18 horas, donde desfilarán por Avenida Mayo, no te lo pierdas. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas los 365 días del año, al 144, en toda la provincia al 911. Santa Fe Provincia. Bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 Minutos. Gracias a Collage Multimarcas que nos asiste para cada mediodía con este vestidito ya de la nueva temporada de Collage. Gracias a Ojana por los accesorios. Gracias a Natura de Antonio Figueroa y a Lucila Espíndola. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, Franco Acuña, Facundo Gorocito, Jessica Mancilla, Daniela Gómez, Adrián Gustavo Tabela. Mi nombre es Silvana Bessi y los invito a compartir la programación que tenemos para este fin de semana en Canal 20. Saludamos a nuestro director, quien ya nos deja con este clip, que pertenece a Los Enanitos Verdes, una versión en vivo. Se llama Tu Cárcel el tema, teniendo en cuenta que anoche nos dejó Marciano Cantero, con 62 años, el líder de Los Enanitos Verdes. Esta banda que arranca en Mendoza, que se traslada a Buenos Aires y que vive durante mucho tiempo en México para luego retornar a la Argentina en el caso de Marciano, pero nos abandonó y falleció en Mendoza anoche. Así que el homenaje con esta canción. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!